Vamos de nuevo Y tal vez tu auto chocó la otra mañana Y recién extrañarás a tu pequeño perro El día de su cumpleaños Yo tengo un brazo Vamos Yo sé que no soy culpable Yo sé que ahora soy feliz Yo sé que quería que alguien Alguien en el mundo piense en mí Yo sé que soy vacante Yo sé que te hice reír Yo sé que soy insoportable Alguien en el mundo piense en mí Nada que hacer Nada que ver Solo vemos las películas Nada que hacer Nada que ver Nada que ver Nada que ver Nada que ver Piense en mí Ah 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 Ah, ah, ah. ¡Ah gerade, mi amor! ¡Oh , yes I me! ¡Oh, yes I be! 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 Yo sé que soy bancario Yo sé que no soy feliz Yo sé que soy un amable traidor Alguien en el mundo piensa en ti ¿Por qué? Alguien en el mundo piensa en ti 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 Piensa en ti